Me vi con 67 años allí sentada y con muy poca fe. Tú no tenías fe en el programa. No, yo no. No tenías ninguna fe. Y decía que no venía. Mujer de poca fe, viniste sin creer y de repente, ¿qué pasó? Que me salió uno murrequete guapo. Le salió porque creció, así, del suelo. Gracias a San Juan y medio. A San Juan... ¡Ay! ¡Vamos, vamos! A San Juan y medio, dice. A San Juan y medio. Por eso quiero cuando yo me muera que va a darme la bendición. ¡Ay, por Dios! No me lo vuelva a decir que se me ponen los pelos de punta, Maruja. Pero que va a tardar porque yo voy a durar más que Matusalén. Porque yo... Mi gente me ha muerto todo desde 100 años. Una tía a mí se me murió con 107 años en mi casa. Anda ya, Maruja. Yo soy de durar, yo soy de durar. Que tú piensas quedarte aquí mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Este tiene que hablar conmigo. Este Palma también. Este se refiere a Miguel, a su compañero. Pero vamos con...